Hola, señor, a la que le tocan apoyo se arrolla en este programa, señoras y señores, cuantos los aplausos para los ganadores, cuantos los aplausos, si señor, bueno señor, señores, seguimos avanzando, continuando a no destacar a ustedes, hoy, hoy, en este momento, si señor, vamos a darles una lucha para usted, para que no se vayan, en esta noche. ¡Vamos a darles una lucha para ustedes! 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 A mis saludinas, el amigo Toto, sí señor. A la banda, el local magnético, para que si no se vea. Sí señor. Ahora no se puede, para que un día me gustó. Ahora no se puede, para que un día me gustó. A la banda, el local magnético, para que si no se vea. No recuerdo hoy, que en el pecho no existe el dolor. Y hoy estará, el corazón del amor, que un día nos hubo mirar. No recuerdo hoy, que en el pecho no se vea. Subtitulado por sujetar conmigo. Ay a la cuña. Ay a la cuña. Ay a la cuña. ¡Gracias! ¡Gracias!